hola hola bienvenido nuevamente a tu canal planeta misólogo llegó el día hoy es 25 de marzo del 2023 y se celebrará la 31 edición del certamen reina hispanoamericana en su edición 2022 y te preguntas cómo hago para verlo si no vives en bolivia y no tienes acceso a los canales de televisión abierta de este país en especial red 1 tv que es el canal boliviano que transmitirá este concurso como tradicionalmente lo hace te voy a explicar fácilmente cómo puedes verlo sé que puedes ir a buscarlo en cualquier página de algún misólogo en youtube lo puedes hacer a nivel de reacción aquí en el canal hemos transmitido algunos eventos sin embargo por derechos de autor no podemos transmitir la señal de reina hispanoamericana como de la mayoría de certámenes en directo sino una reacción posterior pero sabemos que quieres ver de primera mano los resultados y apoyar a tu candidata en este vídeo te voy a explicar rápidamente cómo puedes acceder simplemente viéndolo desde tu navegador desde cualquier parte en tu celular sin necesidad de entrar a algún canal en especial de youtube simplemente tienes que abrir el navegador de google y ya te voy a decir cómo llegas a la señal de uno tv en bolivia para que veas el reina hispanoamericana 2021 inscribes en tu navegador uno tv bolivia en vivo hay varios uno tv en otros países como en méxico por ejemplo colocas aquí donde dice en vivo ya simplemente le das directo y así lo vas a poder conectar para ver las señales y ahora que ya sabes cómo verlo por internet en vivo te preguntarás el horario bueno te comento que será a las 10 de la noche hora local de santa cruz de la sierra bolivia para algunos países serán los siguientes horarios 7 de la noche hora del pacífico de eeuu 8 de la noche para los países de centroamérica y méxico hora de la ciudad de méxico 9 de la noche para perú ecuador colombia y el centro de los eeuu 10 de la noche como se dijo para bolivia hora local pero también para venezuela cuba y la costa este de los eeuu 12 y 11 de la noche para chile argentina brasil y paraguay quién será la ganadora de esta edición número 31 quién será la sucesora de andrea bazarte de méxico reina hispanoamericana 2021 ya sabes cómo y dónde verlo en vivo chau chau